Yo ahora mismo veo mucho más factible una coalición entre el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista, que es lo que está encima de la mesa. Creo que tienen grandes coincidencias en materia de Estado de las Autonomías, en materia de inmigración, diría que incluso en materia fiscal, y creo que se acabarán poniendo de acuerdo. Creo que han dicho con bastante claridad todos que no quieren pactar con Vox, incluso, dijo Pablo Casado en una entrevista reciente, que Ciudadanos era un partido de izquierdas. Cosa que yo comparto. Pero acto seguido dijo que era su socio preferente. Yo creo que hay que agradecer a Pablo Casado que haya sido tan claro en esas manifestaciones públicas.